¿Tenemos Whatsapp ya? ¿En serio? Sí, somos el 66, 75, 40, 89 Vos podés estar acá y enamorarte Así que escribirnos y bueno, nos comunicamos contigo Y mientras nos estamos comunicando entre todos Llegó el momento ¿De qué? ¿De qué? ¿Quién dijo? No, Santiago, quiero que me digas ¿Quién de las cuatro dijo esta frase? Estaba en lo de una amiga y un espíritu me agarró de los pies Ay, Graciela ¿No será mucho eso? Sí, demasiado Estaba en lo de una amiga y un espíritu vino y opa dijo ¿No sería el ex? Le quería robar los zapatos Miralas Una metáfora ¿Quién dijo, querido? Santo Calambre A ver ¿Quién? Ay, ay, ay ¿Quién entre dos? No, decida Ella ¿Quién? Libra Acuario Acuario ¿Acuario fuiste tú? No No ¿Quién fue? ¿Quién fue? Espíritu fetichero Scorpio Scorpio ¿Quién fue? Maru Maru, explicá, contá ¿Te acordás? Para contarnos Ay, sí, no Estaba haciendo una obra de teatro Y directamente me fui a la casa de mi bebé Porque no tenía como volverme a mi casa Y después como que de ahí Como que me tuve que quedar a la casa de mi amiga Y me quedé a dormir Me quedé en su cuarto Y después cuando salió los ojos Algo me jaló de los pies No Me tapó la boca ¿Eh? Me tapó la boca así No puede gritar No eres papá de ella No, no, para el siguiente No, no llame nada Eso porque acá A veces se va la luz y todo eso Y no va asustando Tremendo Pero bueno, también voy a la siguiente pregunta Bueno ¿Quién dijo?